Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este BMW M5 de 1987 el cual promete pasear a cualquiera como un rey y no es una frase hecha, como sabemos este M5 de 28 fue el automóvil personal, el coche personal del rey Carlos Gustavo precisamente de Suez y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos los fanáticos de la marca automotriz Bávara BMW adoran la generación E28 del serie 5 ya que fue el punto de partida del M5 y bueno, con su correcta especificación europea de parachoques o para golpes como quieran decirle finos y varias opciones exóticas el sitio web Brina Traylor tiene este singular ejemplar en subasta y su enlace se encuentra aquí hasta el próximo día miércoles 9 de agosto y bueno bueno, en realidad ya fue la subasta y bueno puede que piense que como monarca de Suez y el rey Carlos Gustavo elegiría como vehículo personal un Volvo o un Saab pero el rey coronado en septiembre del año 1976 parece que tenía otro gusto más deportivo y bueno su majestad posee desde hace muchas décadas una pasión por los modelos BMW y cuando encargó para sí mismo un M5 a finales de los 1980 dio en el clavo con la configuración y bueno aquel automóvil un M5 año 1987 con un regioto que está en subasta estos días en Brina Traylor según se conoce el rey de Suecia contaba con tres ejemplares de esta berlina que es el Slipper definitivo y este en concreto posee una configuración ideal y bueno primero cabe destacar los parachoques o paragolpes como quieran decir los europeos que en el Series 5 de la generación E28 queda mucho mejor que los exageradamente grandes de la versión americana y bueno en segundo lugar la paleta colore no puede ser más acertada verde oscuro con llantas multiradio doradas marca VBS de 16 pulgadas y una delgada y una delgada filigrana dorada en las secciones laterales continúa siendo de bastante buen gusto y guiado por este típico minimalismo sueco el rey eligió los detalles en negro sin cromo aparte de suprimir la denominación del profulsor en la parte posterior y bueno el interior en negro al completo lo que contrata con el beige bastante frecuente de los modelos M5 E28 estadounidenses asimismo incorpora detalles adicionales en cuero como los paneles de las puertas, la columna de dirección e incluso sus viseras de quitasol y donde los modelos M actuales exhiben una avalancha de fibra de carbono aquí se encuentra sutiles rayas M en su volante y en el pomo de la palanca de cambios y bueno por supuesto la parte más elocuente de este discreto de esta discreta berlina deportiva es su profulsor su bloque de 6 cilindros en línea y de 3,5 litros que tienen como potencia 290 cd en esta especificación europea bueno desde luego este modelo bávaro de la era dorada transformado en salón de trono con tres pedales emite un mensaje bastante claro ser serra y mole bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao